Pam pa' hoy, pam 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 pa' hoy Pam 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 pa' hoy, pam 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 pa' hoy Pam 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 pa' hoy, de mía pa' mañana Pam pa' hoy, de mía pa' mañana Pam pa' hoy, de mía pa' mañana Pam pa' hoy, pam pa' hoy Esta cuarentena da mucho de sí Vamos a protegernos del Ortega-Zmí Estado de alarma en la población A ver si acabamos con el virus de Vox Lávate las manos, como los borbones Y recuerda siempre, son unos padrones Desinfecta bien, limpia bien la casa Y limpia tu Facebook de tonto y fascia El confinamiento contra el virus es La gran estrategia de Don Inditex Amancio Ortega, paga lo que debe Déjate de rollo, que ladrón tú eres ¿Quieres cuartelillo? Pon las mascarillas Saca de los sillos, no la carrerilla Paga los impuestos, los que aquí tocan El primer aviso, paga ya la coca Señores primas, ¿de qué carajo vas? Coge sus consejos y vayas a cagar No nos hacen falta la gente como tú Estamos saturados de ese Unoglus Pampa hoy, dénme a pa' mañana Pampa hoy, dénme a pa' mañana Pampa hoy, pampa hoy José Manuel Soto, deja el Twitter ya Cántale al Corona, creo que así se va No te estoy diciendo tontería alguna Pal Corona, Kiru, eres la vacuna Antes de la pandemia, ten mucho cuidado De que te contagie algún desgraciao Pero no del virus, sino del fascismo Y de su machismo, y de su racismo Que pella de ferto y carajo te sale Pero los peores, los que lo comparten Queda de tu casa, hazlo como sea Pasa la fregona, come caca y crea Limpia, ordena, lee, escucha Y hazlo por supuesto, siempre babucha No compartas mierda, que eso contamina Si quieres comparte todas estas rimas Pampa hoy Idemia pa' mañana Pampa hoy ¡Gracias! ¡Gracias!